Buenos días a todos, les agradecemos su presencia en el Coloquio del Impacto de las Migraciones en el Mundo Globalizado. Esta es la primera mesa titulada Las Huellas Tempranas de la Migración Humanas. Queremos agradecer al doctor Víctor Alcumia por ayudarnos a gestionar esta mesa y a organizarla, porque en un principio sentíamos que era necesario un diálogo entre la antropología social y la antropología física, que no es muy cotidiano en estos diálogos en coloquios sobre migración. Entonces, bueno, primero voy a hacer una pequeña síntesis curricular de nuestros ponentes y después les daremos paso a que expongan sus ponencias. En esta mesa nos acompaña el antropólogo físico Miguel Ángel Contreras. Él es licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es tesista de la maestría en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la ENA ha apoyado en la coordinación de varios eventos académicos, al igual que en la docencia dentro de las licenciaturas en Antropología Física y Arqueología. Y también ha sido colaborador del Laboratorio de Genética Molecular, en donde ha participado en diversos proyectos de genética antropológica a nivel local, regional y mundial. Actualmente sus áreas de investigación se centran en genética antropológica, genómica, evolutiva humana y paleogenómica aplicada en contextos arqueológicos. También en nuestra mesa participa la doctora Sandra Elena de las Flores. Ella es doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de investigación son la historia social y cultural de las enfermedades y la medicina, la construcción sociocultural de las enfermedades, medicina y salud en la Nueva España en el siglo XVI, paleofatología, paleoepidemiología, antropología médica, discapacidad y educación en México. Ella tiene diversas publicaciones, además de que también tiene práctica práctica en la docencia. Es profesora titular de la materia prehistoria, dispersión y desarrollo cultural en la Universidad Autónoma de México y en el Centro de Estudios Antropológicos, en la licenciatura de Antropología México. También nos acompaña el doctor Víctor Acuña-Alonso. Él es antropólogo especializado en el estudio de la evolución y la historia de las poblaciones humanas a partir de su variabilidad genética. Es profesor de tiempo completo del INAH, donde imparte cursos de genética. Su trabajo está enfocado en investigaciones, principalmente en el estudio de la variación biológica en poblaciones de Latinoamérica, con especial dedicación al análisis de la variabilidad inmunogenética, la herencia biológica africana en México, el estudio de características multifactoriales y la evolución reciente de las poblaciones humanas en el continente americano. Su contribución a estas temáticas se ve reflejado alrededor de 50 publicaciones científicas en revistas arbitradas. Actualmente, él trabaja en proyectos de divulgación como las exposiciones itinerantes Maíz, el alma indígena de México, Genómica y la evolución humana y el proyecto Mosaico Genético, una mirada desde las armas. En su programa también pueden encontrar a la doctora Paola Everardo. Desafortunadamente, por cuestiones de salud, ella no se encuentra con nosotros. Esperamos también su pronta recuperación. Y bueno, damos inicio a la mesa con el antropólogo físico Miguel Ángel Montreras. La ponencia se titula para las migraciones y los orígenes humanos a través de fósiles y genomas. Buenos días, muchas gracias por la introducción. La idea de esta charla es darle un poco una dimensión evolutiva, una dimensión de nuestra historia evolutiva que trata de contextualizar cómo las migraciones pueden ser entendidas no sólo como un fenómeno socio-histórico actual de gran relevancia, sino como tal vez una característica que puede distinguir al linaje homenino respecto de los otros grandes simios en nuestra historia evolutiva reciente. Por lo tanto, esta charla va a tener dos partes. Una que se enfoca principalmente a las evidencias del registro fósil, que son estudiadas a través de la paleoantropología, que es una subdisciplina dentro del estudio de la antropología física. Y luego cómo la genómica, a través del estudio del ADN antiguo y la llamada paleogenómica, nos está dando información acerca de cómo los procesos de dinámicas poblacionales en lo que llamamos la histocina tardío, que comprende la última etapa de la evolución humana, es compleja en términos de relaciones poblacionales entre las especies que reconocemos en el registro fósil. Y por último tratar de hacer una pequeña síntesis de cómo la evolución humana es un fenómeno de estudio, un campo de estudio, donde mañana puede ser que cambie completamente el entendimiento por el descubrimiento de un robo fósil, nuevas evidencias o la secuenciación de un robo fósil. Entonces, pues primero hay que reconocer que como parte del clavo de los grandes signos, los seres humanos, es interesante que no tenemos distribuciones geográficas exclusivas como podrían ser los chimpancés, los gorobos, los gorilas o los oramontales, que sí que tienen evidencias de adaptaciones biológicas a entornos específicos. Si bien podemos notar patrones de migraciones dentro de territorios más o menos geográficamente delimitados, parece ser que los seres humanos son los únicos grandes signos que tuvimos de alguna forma alguna libertad para movernos. Y esta libertad, pues vamos a tratar de investigarla dentro del proceso revolucionario, ¿no? Esto a grandes rasgos se puede hacer dentro de la pariotropología, estudiando lo que llamamos el proceso de hominización. No sé si podríamos apagar las luces porque... Dentro del proceso de hominización es importante reconocer justamente cómo después de la divergencia entre el clavo de los panini, que serían los chimpancés y los onopos, que se dio más o menos hace 7, 8 millones de años, el proceso de linaje evolutivo humano, cuáles fueron las transformaciones más importantes, ¿no? Entonces, a manera general, observamos que el primer empuje evolutivo es habernos hecho víperos estrictamente, es decir, cambiar toda nuestra estructura anatómica y locomotora para hacer un limante vípero. Luego que este cambio anatómico con relación de manera importante con el surgimiento en el registro fósil de lo que conocemos como los australopitesinos. Y luego, justo en esa temporalidad en África de entre 4 a 2 millones de años, una serie de experimentos de intentos de dieta, donde la especialización de diferentes dietas, principalmente observada entre los géneros de los parántropos y los australopitesinos, nos pueden decir que los seres humanos, bueno, los seres humanos, bueno, los humanos, en términos de los homininos, tienen mucho que ver su morfología con las adaptaciones a la dieta, con las inversiones de la dieta. Y esto lo digo porque si nosotros observamos la patología de un parántropo, es claramente robusta en el esqueleto craneal, vinculada a una dietadora, mientras que los australopitesinos son gráceses, vinculados principalmente a una dieta blanda. Entonces, eso nos habla de que la dieta va a ser un factor muy importante dentro del proceso de evolución humana en la transición de los australopitesinos hacia el género homo. Ya en la transición hacia el género homo, reconocemos a homo habilis como le va a ser nuestro clavo, pero particularmente para esta chanda es de interés homo erectus. Homo erectus no solo porque tiene las características morfológicas y anatómicas suficientes para hacerlo mucho más derivado, es decir, mucho más parecidos a los humanos anatómicamente modernos en términos morfológicos y de proceso de desaparición respecto de los australopitesinos u otros homininos, sino que también presenta innovaciones culturales bastante importantes, ¿no? Es decir, en el registro fósil encontramos en homo habilis el modo 1 o el modo poltubayitse, que es muy difícil de diagnosticar si no es porque hay fósiles asociados. Mientras que el modo 2 o HVC ya es característicamente diferente a una herramienta que pueda salir o surgir de un evento cortito de golpes en los piernas, ¿no? Y esto nos habla de alguna correlación interesante entre el aumento del tamaño del cerebro de los homo erectus y la complejidad de la cultura, ¿no? Es decir, en la herramienta ética. También es interesante ver que en ese momento temporal de la evolución humana empezamos a ver las primeras evidencias de domesticación como al uso del fuego, ¿no? Es decir, un reacomodo en términos de la cognición de perder el miedo a usar el fuego y luego usarlo como una herramienta bastante viable con la amistad del ambiente y cómo esto va a permitir, al final del día, que homo erectus hace más o menos dos millones de años, sea el primer hominino que sale fuera de África y que habita de manera exitosa varias partes del viejo mundo, como podría ser Georgia, en el Cáucaso, en el sureste asiático y llegando hasta la vista de Java en Indonesia, ¿no? Entonces, eso nos habla de que en términos de historia evolutiva humana, los seres humanos no es que seamos un primate que ha migrado nada más recientemente. Ya desde hace dos millones de años tenemos evidencias de que somos un primate que ha salido fuera de su nicho evolutivo municipal de África. Y eso con relación muy fuertemente con la innovación cultural que podemos asociar al aumento del tamaño del cerebro, que de alguna forma podemos empezar a hablar de un fenómeno de humanización, es decir, tener un sistema de información transmitible por medio de una suerte de lenguaje que no podemos saber en ese momento de la historia evolutiva acuarear, pero sí que podemos hipotetizar que para que un grupo de primates víperos haya salido fuera de África y haya tenido el éxito, como podemos observar, dado que lo observamos de dos millones de años a 39 mil años en el registro, es difícil suponer que la tecnología, la cultura y la comunicación no fueran herramientas de suma importancia para conquistar estos nuevos nichos. Luego, en el registro fósil, después del hallazgo o el surgimiento de Homo Marectus, encontramos otra serie de intentos de migraciones, principalmente guiados por lo que llamaríamos en el registro fósil Homo Heidelbergensis, y luego Homo Heidelbergensis, que principalmente se encuentran ya sea en Europa Occidental y en Europa Central y en Europa Central, que sería el rango de extensión de los neaterales, mientras que Homo Marectus se mantiene en un rango de sudeste acético bastante importante hasta 39 mil años. Es decir, parece ser que con la inauguración de la salida, de la primera salida fuera de África de Homo Marectus, y esta posibilidad de la cultura como una herramienta de modificación del nicho para el éxito de los homeninos, o sea, es decir, nosotros, los primates lípeos, la cultura se volvió un factor de modificación de los ambientes que hicieron y potencializaron la adaptabilidad de nuestra especie en diferentes ambientes. Siendo así que ya después de Homo Marectus tuvimos una ocupación de diferentes regiones geográficas por diferentes especies de hongidos, durante toda la historia subsecuente de la evolución humana. Por ejemplo, Homo Neanderthalensis es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque Homo Neanderthalensis es en el registro fósil y en el árbol evolutivo humano nuestro pariente o menino más cercano. Entonces, siempre hubo esta cuestión de cuál fue el límite de rango de distribución de Homo Neanderthalensis y también siempre hubo una pregunta interesante que era si los Neanderthales eran Homo sapiens Neanderthalensis o más bien era otra especie que llamaríamos Homo Neanderthalensis. Y esto tiene que ver mucho con lo que estamos pensando de humanización, ¿no? Es decir, si todo lo que podemos, digamos, vincular a lo que es humano es exclusivamente, o sea, exclusivo de los seres humanos por los Homo sapiens. O más bien puede extenderse a otra especie a la que llamamos Homo Neanderthalensis, dado que la ocupación de Neanderthalensis en Europa, si bien es marcadamente ausente de presencia de humanos anatómicamente modernos, en Medio Oriente hay extensas evidencias de ocupación de Homo Neanderthalensis y Homo sapiens. Con esto quiero decir que en estratos subsecuentes podemos ver ocupación de Neanderthal, luego ocupación de humanos anatómicamente modernos y luego otra vez ocupación de Neanderthal, lo cual sugiere que en Medio Oriente fue un lugar de contacto entre las especies bastante importante. Y ya luego veremos cómo las evidencias moleculares acentúan la importancia de estos eventos de registro de posibilidad de contacto entre estas dos especies. Luego, para entender el proceso de especiación de nuestra especie, que llamamos a los humanos anatómicamente modernos, es interesante ver cómo las evidencias recientes de paleontología han cambiado un poco el paradigma de cómo fue que fue el proceso de especiación dentro de África. ¿Por qué? Porque si bien antes planteábamos a Homo Herto como el espécimen tipo o el primer humano anatómicamente moderno reconocible dentro del registro fósil, con 168 años en India, en 2017 se publicó este estudio de dos fósiles en Yemen, en Marocos, con 300.000 años. Es decir, es interesante no sólo que el fósil más antiguo de nuestra especie echó para atrás la morfología necesaria para los humanos anatómicamente modernos, o bueno, los humanos anatómicamente arcaicos, pero digamos Homo sapiens, más o menos 140.000 años hacia atrás, sino que la mandó al norte de África. Es decir, ya no estamos pensando en que, o ya no podemos darnos el ojo de pensar que el proceso de evolución humana fue exclusivamente en el área de Sudáfrica y el Valle del Reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos unas evidencias interesantes de morfología de los humanos anatómicamente arcaicos muy alejados, lo cual supone o nos propone aprechar que dentro de África muy probablemente había o hubo eventos migratorios de dispersiones que todavía no podemos reconocer porque justamente el registro fósil no está completo, ¿no? Y tal vez nunca lo vayamos a hacer completo, pero en la medida en que vamos encontrando nuevas evidencias, nos vamos dando cuenta que la historia de nuestra expresión es una historia compleja, que no podemos dar, digamos, carpetazo tan, ni siquiera tan fácilmente, que nunca vamos a poder dar carpetazo. Ahora, más o menos, teniendo en cuenta que el registro fósil no dice que nuestra especie como humanos anatómicamente arcaicos surge hace 300.000 años, tenemos un lapso de más o menos 250.000 años donde dentro de África hay un proceso gradual de transición hacia la modernidad anatómica que caracteriza a los humanos anatómicamente modernos. Y luego, más o menos, entre 55.000 y 60.000 años, tenemos una serie de salidas que llamaríamos la tercera diáspora fuera de África. Llamo la tercera y no la segunda porque sí que hay evidencias de un primer intento de salir fuera de África más o menos hace 100.000 años por parte de los humanos anatómicamente modernos. Pero la mayoría de las evidencias apuntan a que esa migración fue no fructífera. Pero sí sabemos que esta migración, más o menos, databa de 55.000 años, fue el efecto fundador sellado para la diversidad morfólogica y genética que vamos a poder observar en todas las poblaciones del mundo en la actualidad. Y esta migración es muy importante porque, como es un efecto fundador sellado, nos va a dar la pauta para comparar con los datos moleculares de las especies de Homo nalbertalensis, de los genomas que se han secuenciado por paregenomica y de los nuevos linajes que se han encontrado, de los llamados venizobanos y de unos linajes que llamamos linajes fantasma, porque justamente no podemos asociarlos a una morfología. Entonces, como no podemos asociarlos a una morfología, no sabemos de qué axón dentro de nuestro linaje podría corresponder. Es decir, tenemos una secuencia genética que no podemos incluir a Homo florescensis, a Homo nalbertalensis, a Homo erectus, porque justamente la manera en que describimos las especies dentro de la paleontropología tiene que ver con la morfología del fósil y no tanto con la genética. Es una parte interesante dentro de la paleontropología actual, que es este diálogo entre información derivada de lo molecular y información derivada del cuerpo, por ejemplo. Pasando a la información no regular, hay tres segundos importantes que resaltar de la historia de la paleontropología. El primero fue la publicación del borrador del genoma del neandertal en 2010, si bien recuerdo, por parte de Green y colaboradores. Sí, sí, fue en 2010. Entonces, en 2010 lo que este grupo de paleoconomistas hicieron es tratar de secuenciar el genoma del neandertal con base en diferentes pedazos de costilla de diferentes neandertales, pero principalmente de los neandertales de Europa central, de Grobasa, de las tomas de Virginia, que es de Scania, de Schoepel-Arcet y Ferdinand. Y entonces, con el genoma del neandertal a una más o menos cobertura de 1.2, es decir, un genoma de no tan buena calidad, pero sin lugar a un genoma neandertal, lo que ellos hicieron fueron probar o poner a prueba esta hipótesis que si había habido un flujo genético. Entonces, ellos produjeron tres modelos. Un modelo donde homo erectus fuera el que dio un paso a la introducción neandertal, el cual no se comprueba con los datos. Luego, el segundo modelo, que supone que nada más las poblaciones de Francia, es decir, un flujo genético entre el norte de África y, es decir, que solo los neandertales de Europa, o los humanos anatómicamente modernos migrados de 45.000 años, hayan tenido el flujo genético, que tampoco era la evidencia. Y luego, un tercer modelo que es muy interesante, que es en el momento en que las poblaciones de humanos anatómicamente modernos salen fuera de África, hay un evento de flujo genético en la población ancestral a todas las poblaciones fuera de África. Y ese modelo es el que mejor explica la distribución de los datos. ¿Y esto cómo lo observamos? Porque las poblaciones africanas que se muestraron para comparar al genoma de neandertal, no muestran esta señal de 1,4% de introgresión neandertal, mientras que las poblaciones que estaban fuera de África sí la presentan. Lo cual sugiere que fue justo en la salida del Medio Oriente, en el Levante, donde hubo ese pulso de introgresión genética entre humanos anatómicamente modernos neandertales. Y justo porque es esa población fundadora la que eventualmente va a dar la divergencia a las poblaciones modernas de franceses, chinos Han y de Papua Nueva Iñá, lo que explica por qué todas esas poblaciones muestran esa señal y no nos apretamos. Entonces esto fue muy interesante desde una perspectiva de parantropología y de evolución humana y de genómica, porque se pensaba que los neandertales eran una especie diferente, morfológicamente, y entonces es derivado del concepto bíblico de especie, que no iba a haber introgresión, es decir, parecía que Homo Neandertalensis era bastante morfológicamente diferente como para suponer otra especie y que las barreras de reproducción existieran. Entonces, de pronto damos cuenta de que hay un poco de señal de neandertal en los seres humanos, no solo pone en duda esta idea taxonómica de Homo sapiens, sapiens, Homo sapiens, Homo sapiens, Homo sapiens y Homo sapiens, y nos presenta una discusión epistemológica en términos de la antropología, de qué estamos pensando como especies dentro de las taxones de evolución humana. Pero a mí, por ejemplo, como antropólogo, me pareció muy interesante cómo, en la medida en que la gente y la comunidad científica se dio cuenta de que tenemos un poco de neandertal, pues los neandertales pasaron de ser esta otredad humana, de lo bárbaro, de lo cavernícola, de lo recibo, es decir, como que todo el regnamente ancestral de nuestra primitalidad lo poníamos en una otredad que llamábamos neandertales, ¿no? Entonces, claramente, son unos cavernícolas. Pero, después de 2012, ya son más humanos, ¿no? O sea, es interesante la transición de la interpretación de los neandertales, en la medida en que tienen un poco, más bien nosotros tenemos un poco de neandertal, y entonces ya los neandertales no son tan bárbaros como los poníamos, porque nos pondríamos en jaque, ¿no? O sea, es interesante que no solo dos especies de homilinos se encontraron como los neandertales, sino que también nos puso contra el espejo en decir hasta dónde la evolución humana es que nosotros reconocemos que lo humano surge. Y entonces, en la medida que los neandertales están en nosotros, pues empujamos un poco todo eso que nos hace humanos a los neandertales, ¿no? Y sí que ha habido nuevas reinterpretaciones de las evidencias de pinturas rupestres, de simbolismo, de enterramientos simbólicos. O sea, vaya que los neandertales sean mucho más humanos en la medida en que tenemos un poco de neandertal en nuestro mundo. es muy interesante. Sí, eso es un poco, me voy a adelantar un poco por peñarle con mi tiempo. Luego viene hoy, o sea, si digamos el escenario se ponía interesante, se puso más interesante. ¿Por qué? Porque en el 2012, en la cueva de Alcay en Venezuela, en Siberia, se encontraron una serie de huesos que difícilmente podían ser diagnosticados con un taxoncron. Es decir, es imposible definir una especie nada más como un molar. Pero lo que sí pudieron hacer es tomar este molar y obtener el genoma completo de ese individuo. Sí, perdón. La cueva está en Siberia, en las montañas de Alcay. Y encontraron, bueno, la cueva se llamaba Benizoba, y por lo tanto bautizaron a estos restos de hominino como los benizobanos. Pero entonces, de pronto, tenemos algo que jamás había pasado. Tenemos un hominino que genéticamente está completamente secuenciado. Es decir, tenemos todo su genoma completo, pero no tenemos una morfología a la cual asociarlo. Entonces, estos investigadores se encontraron con una especie que es hermana a los neandertales. Es decir, comparte un ancestro con los neandertales y no comparte un ancestro tan cercano con nosotros. Y también encontró que esta población de neandertales, digo, de Benizobanos, contribuyó en un, creo que era de 4 a 100% del genoma, pero a los individuos del Papua Nueva Guinea. Es decir, cuando se dieron a la tarea de ver si en la parte de China o de Rusia, o en las partes geográficamente cercanas, se encontraba este pulso de introversión de los llamados denizobanos, no encontraron esta señal. La encontraron hasta Pacua Nueva Guinea. Lo cual supone dos escenarios interesantes. Que los llamados denizobanos, llamámoslo denizobanos porque no sabemos qué especie era dentro del registro posible, tenían una extensión tan grande como si hubiera hasta Pacua Nueva Guinea, o más bien que en alguna parte de estas migraciones de salida de los humanos anatómicamente modelos, ocurrió una segunda introversión con otra especie de homenino, la que definimos como denizobanos, y que, suficientemente, más bien los humanos anatómicamente modelos llevaron a la región geográfica de Pacua Nueva Guinea. Entonces, eso nos dicen dos cosas interesantes. Que ya hay dos eventos de introversión con dos especies diferentes de homeninos durante el pesto xenomérico. Y luego, que justamente de entre 500.000 años a la actualidad, los movimientos demográficos y migratorios de estas diferentes especies de homeninos fueron tan importantes como para tener señales de flujo genético tan lejos de los orígenes como Sideria a Pacua Nueva Guinea, lo cual es la segunda evidencia dentro de la historia evolutiva humana de que los homeninos somos una especie de primates que no está especializado biológicamente en nada. Más bien, le acostamos a ser líperos y a tener una cognición que se refleja en la cultura. Y la cultura fue un mecanismo poderoso de modificación del nicho que nos permite colonizar nuevos ambientes sin tener que tener, digamos, procesos de adaptación biológica tan marcados como en otras especies de primates o en otras especies de mamíferos. Entonces, justamente la cultura ha sido un mecanismo muy importante de conquista de nuevos niños. Y otra de las cosas que también es interesante es que, independientemente de esta potencialidad de la cultura, las poblaciones humanas también presentan una serie de adaptaciones genéticas locales recientes, que habla de que, si bien la cultura sí es un potente agente de reducción de la noción selectiva de los nichos, los humanos también nos estamos continuamente adaptando a estos nuevos nichos que colonizan aquí. Al final del día, de 2012 a la actualidad, hemos ido refinando la obtención de genomas tanto de neandertales como de los humanos, también la diversidad genética que podemos observar en nuestra especie, y nos hemos dado cuenta de que el pleistoceno medio y el pleistoceno tardío ha sido una palacea de flujos genéticos, no solo de humanos anatómicamente modernos respecto de neandertales y denisobanos, sino que los neandertales también contribuyeron al genoma de los nichos humanos, y especies que no sabemos cuáles son, también contribuyeron a las historias genéticas de diferentes poblaciones humanas. Es decir, parece ser que tenemos un serio problema de replantearnos el concepto biológico de especie dentro del género homo en el pleistoceno tardío. ¿Por qué? Porque las evidencias de estos flujos genéticos nos invitan a pensar que las diferencias o las barreras reproductivas entre estas especies no existían. Entonces eso sí queda para pensar. Al final del día, la integración de la paleontropología y la genómica es un poco complicada, porque justamente la paleontropología está pensando más en morfología y en razones, mientras que la paleogenómica está pensando más en similitudes y divergencias en términos de variantes o cantidad de diferencias genéticas. Ahí hay que sentarnos a discutir entre antropólogos, paleontólogos y genéticas qué conceptos, sí que requerimos una revisión de qué conceptos son operativos para este escenario tan interesante de complejidad de interacciones de población. O sea, parece que una solución viable sería detenernos, empezar a reflexionar si más qué especies son paleodemes o demes que estuvieron en mucho contacto en términos de misión fusión. De tal forma que si bien las especies pueden ser reconocidas en la base de nuestra historia evolutiva, porque sólo tenemos la morfología y no podemos acceder a su genoma, en la medida en que nos acercamos a una relación de morfología y genómica, la cual la tenemos en el registro cósico y en los genomas antiguoso, podamos empezar a entender cómo la morfología y la genómica tienen que ver con las diferencias morfológicas importantes, que por ejemplo observamos en neandertales y normos anatóricamente nuevos, o otras especies. A manera de síntesis, cinco puntos y más. Es importante, hay una importante evidencia en el registro fósil dentro y fuera de África que indican alta moribilidad del linaje humano, principalmente atribuible a un desarrollo de la cultura como un mecanismo de modificación de nicho. Y la observamos principalmente con el papel fundamental de la cultura como un mecanismo modificador de nicho, que observamos en Amorectus hace dos millones de años, con la primera serie de lo fuera de África. Luego parece ser que tenemos la necesidad de plantear hipótesis y escenarios, dada la creciente integración de nuevas evidencias fósiles y paleogenéticas, para entender las dinámicas poblacionales de los sublinos en el que esto se ha notado. Es decir, hay que sentarnos a platicar esto. Nuevos hallazgos, mañana, pueden generar replantamientos importantes respecto a cómo planteamos y pensamos el proceso de construcción del linaje humano. Más recientemente, pero sí que podemos... O sea, por ejemplo, como una ley es un ejemplo muy interesante de un fósil que de pronto surge en Sudáfrica y nos da toda otra historia que no estábamos contemplando en los cientos mil años. Es decir, justo cuando nuestra especie estaba en proceso de surgir dentro de África. Y bueno, los sublinos como un linaje con continuos eventos migratorios e interacciones entre especies dentro y fuera de África, al menos desde ese centro de África. Y todo esto para decir que somos una especie que ha migrado desde nuestros orígenes profundos y, como ya lo veremos en las siguientes presentaciones, la posibilidad de migrar es como la regla de nuestra historia tanto evolutiva como reciente. Entonces, echar un poquito de luz hacia nuestra historia evolutiva permite plantearnos que justamente estos eventos migratorios no son la excepción y tal vez deberíamos de pensarlos como la norma. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo podemos colchonar categorías dentro de la ciencia? ¿Cómo es la categoría de espíritu? Nos sentamos más. Al doctor Víctor Acuñaloso. Él nos va a presentar su ponencia. ¿Cómo se ha estudiado las migraciones históricas y variabilidad genética en México? Gracias. Mi charla es igualmente una aproximación sobre los aspectos cognitivos, dentro de esto específicamente, como dice el título de esta mesa, sobre la huella que han empezado las migraciones antiguas, en diferentes etapas, en la diversidad humana, y particularmente cómo se han estudiado estas huellas y sus consecuencias desde la genética de poblaciones. La diversidad genética humana resulta entonces de una serie de procesos demográficos y cognitivos que han ido dejando un efecto, digamos, acumulado. Y algunas de estas huellas o patrónes los podemos rastrear a periodos muy antiguos, como lo que mencionó Miguel Estadías por la Inicidad de Fuera de África y la hibridación con neandertales y diversos humanos. Pero también vamos a tener esta huella o información respecto a eventos fotográficos muy recientes. ¿Qué tan recientes? Pues, tan solo un par de generaciones atrás. Y es un desafío para los genetristas y los antipólogos físicos, pues, intentar llegar dentro de toda esta información que se presenta como un mosaic en nuestro renomar, intentar entender y diferenciar los procesos más antiguos y los procesos más recientes. Pero bueno, en última instancia, la diversidad genética que observamos es un resultado de la acumulación de todos estos procesos. Y bueno, voy a intentar, si me da tiempo, comentar un poquito de la variación genética que se ha observado en diferentes tipos de estudios en genética en México y en Latinoamérica. El interés en Latinoamérica, pues, es que hay una serie de patrones demográficos, sobre todo a partir de la colonia, que son paralelos y que han generado algunos casos o en semejanzas en los resultados que observamos con los datos genéticos. Hay que decir que estos datos genéticos han sido generados desde diferentes campos o diferentes disciplinas, no necesariamente desde la antropología. Muchos han sido generados desde la medicina, desde las ciencias forenses y desde la genética humana. Entonces, muchas veces, en la antropología, hacemos un uso que se dice oportunista, en el buen sentido de la palabra, de datos generados desde otros campos. Pero esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces los muestreros, la forma como se generan los datos, no es la última desde el punto de vista de los criterios antropolosos. Sin embargo, eso es lo que está en la mano de lo que generalmente se hace un uso. Bueno, la diversidad genética humana la observamos actualmente con análisis genómicos que implica análisis masivo de datos. Y este cuerpo de información, este cuerpo de datos, lo constituyen aproximadamente 3.000 unidades de información, que son los nucleótidos o bases nitrogenadas que constituyen el genoma del individuo, más información del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es una molécula bastante pequeña, ha sido muy informativa desde los 80's científicos, para entender las migraciones humanas y los orígenes de los humanos anatómicamente modernos en África hace un cierto periodo de tiempo, ya lo habíamos comentado, ¿sí? Estas variaciones genéticas se generan por diferentes factores, siendo el principal, por su jerarquía del tiempo, digamos, por su posición del tiempo, la mutación. Pero después hay una serie de cuestiones evolutivas que marcan que tanta diversidad genética permanece a lo largo de las generaciones. Y esa diversidad genética es afectada, a su vez, por algunos factores que llamamos microevolutivos. Microevolutivos porque diferencian poblaciones más que, no tanto, no es que actúen a nivel de especies, sino que actúan más bien diferenciando poblaciones, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos microevolución. Entre ellos está la deriva génica, que tiene que ver con que poblaciones pequeñas que migran pueden ir perdiendo su diversidad genética. Ya lo mencionó Miguel, por ejemplo, cuando habla de un efecto fundador. Un efecto fundador es como cuando un grupo pequeño de individuos llega a un lugar donde no hay nadie y a partir de ahí aparece la población. Entonces, a partir de esos fundadores con una diversidad genética limitada, se genera una población mayor, ¿no? Ese sería un ejemplo de la deriva génica. Pero también tenemos como un factor microevolutivo el flujo génico, que justamente ocurre cuando se dan migraciones y las poblaciones intercambian reproductores, ¿no? Entonces, poblaciones que por aislamiento geográfico y por una historia de aislamiento han estado evolucionando de manera aislada aislada. De repente pueden volver a intercambiar reproductores y eso es lo que llamamos flujo genético. En el lenguaje más de la historia y de la psicología, un ejemplo de flujo genético, pues, es el mestizaje que empieza a ocurrir después del encuentro entre europeos, indígenas y africanos, ¿no? Es un ejemplo muy cercano para nosotros, ¿sí? Y una consecuencia del flujo genético es que al intercambiar reproductores, los acervos genéticos o la diversidad genética de las poblaciones que están en este proceso tiende a converger. Entonces, a diferencia de otros procesos evolutivos que son básicamente procesos de divergencia, el flujo génico, el mestizaje, es un proceso de convergencia evolutiva donde las poblaciones que se estaban diferenciando van a tender aparecerse y ganan diversidad genética. Eso es un efecto directo del flujo genético, la ganancia de diversidad genética. La deriva genética y la mutación, perdón, la deriva genética y la selección natural, por el contrario, en general, son procesos de pérdida de diversidad genética, ¿sí? Bueno, la selección natural se refiere a que variantes genéticas específicas presentan o otorgan una ventaja a que las poblan, ¿sí? Y como dijo Miguel, en humanos, se considera que este factor de evolución se ha relajado porque nuestra principal forma de adaptarnos al cambio climático y a los nuevos nichos que hemos sido explorando y colonizando las migraciones de nuestra historia ha sido la cultura que nos permite modificar el nicho ecológico a nuestro favor y cambiar de manera muy importante nuestros comportamientos, por ejemplo, el comportamiento reproductivo, el comportamiento alimentario, para adaptarnos al medio. Entonces, la selección natural se considera que ha sido de alguna forma relajada en humanos porque tenemos otras maneras de adaptarnos a los ecosistemas. Sin embargo, sigue habiendo buenos ejemplos de adaptación biológica en humanos. Son como una roca en un pajar, son muy poquitos, ¿sí? Es difícil, de hecho, demostrar que realmente se trata de selección natural, pero sí existen algunos y podríamos comentarlos más adelante brevemente, ¿sí? Bueno, esta es una imagen nada más de cómo vemos los genetistas datos genéticos, ¿sí? Cada teculito de estos representa variaciones genéticas en una región del genoma humano. Esta región del genoma humano me voy a elegir porque es conocida a todos ustedes por su producto, que es el gen AVO. El gen AVO tiene que ver con el tipo de sangre A, B, A, B y U. Entonces, casi todos ustedes sabrán, seguramente, su tipo de sangre. Su tipo de sangre está codificado en esta región, llenita del cromosoma 9, ¿sí? De nuestros 23 cromosomas, esta región del cromosoma 9 codifica el AVO. Y, naturalmente, tiene mucha variación genética que ha ocurrido en diferentes momentos de la historia del cultivo humano. Por ejemplo, hay variaciones genéticas que han ocurrido hace muchísimo tiempo, estamos hablando de ciertos miles de años, y hay variaciones en este gen que han ocurrido mucho más reciente, por ejemplo, durante el gobierno de América, ¿sí? Y tenemos maneras estadísticas en el que estimar la antigüedad de una mutación. Y también tenemos maneras de saber si esta región del genoma ha sido afectada, principalmente, por deriva génica, neurogénico o selección natural. Lo normal es que, en realidad, todos estos procesos ocurren en una población, pero afectan de manera diferente a las regiones del genoma humano, porque esto depende de para qué sirven los productos codificados en estas secuencias de ley, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista del análisis poblacional, lo importante es que esta es nuestra materia prima para hacer análisis, para entender algunos procesos demográficos de las condiciones humanas. Y, realmente, el análisis poblacional es pura demografía. O sea, la genética estudia los mismos procesos que los demógrafos. Básicamente, procesos de reproducción, de mortalidad, de migración, por lo que se olvide, tamaño poblacional, ¿sí? ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo se ve una variante genética. Este tranquilito en rojo, que está señalado ahí con una flecha en azul, tiene esta distribución. Ve que tiene dos variantes genéticas. Casi no se ve aquí por el color, perdón, pero es A y G. Y en estas gráficas del país están representando los porcentajes de esas dos variantes genéticas en diferentes comunidades de uno. Y lo que pueden ver es que, en realidad, ninguna, por norma, no hay variantes genéticas que son exclusivas de una genográfica, sino que la variabilidad genética se comparte, es decir, podemos encontrarla en Europa, en América, en África, en cualquier lugar del mundo. Esto ha dado lugar a una importante observación sobre la variabilidad genética humana que dice que las diferencias genéticas entre humanos se dan principalmente al interior de una población, más que entre grupos geográficos, ¿sí? Y eso se refería a este tipo de patrón. Es decir, en África puede encontrar personas con el tipo de sangre A, A, B, B y O, ¿sí? Y lo que varía entre grupos humanos es la secuencia en la que se dan este tipo de variantes, ¿sí? Bueno, también puse aquí el alineamiento de esa secuencia para que vean cómo hay una gran identidad genética entre humanos. Vean cómo la única diferencia aquí es este cambio de A, G, es lo que estoy representando acá, pero todas las letras alrededor son idénticas entre cualquier humano que tomemos en esta comparación. Esto para dar una idea de que, aunque estamos nosotros enfocándonos a la diversidad genética humana, en realidad la mayor parte de la información es idéntica, ¿sí? Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que el genoma humano es idéntico al 99.9%. Es decir, el porcentaje de letras que son las mismas cuando nos comparamos entre nosotros es del 99.9%, ¿sale? Entonces, el 0.1% es lo que nos hace diferentes, pero eso es principalmente entre individuos, ¿sí? Ahora bien, si este porcentaje es muy pequeño, el 0.1% parece muy pequeño, ¿no? Pero recuerden que estamos hablando de un total de un cuerpo de información de más de 3.000 millones de unidades. ¿Eso qué quiere decir? Claro, el 0.1% de 3.000 millones no son 3 millones, ¿verdad? Entonces, más o menos entre cada uno de nosotros esperamos que haya 3 millones de diferencias en este tipo de unidades, ¿sí? Ese es un promedio. El número va a ser menos, por ejemplo, si somos gemelos, dos gemelos monocigóticos, son idénticos genéticamente, ¿sí? Pero dos personas que genéticamente no estén muy relacionadas, esperamos entre 3 millones y 2 millones y medio aproximadamente de diferencias genéticas, ¿sí? Tampoco somos tan diferentes del chimpancé y el gólico, si se fijan, la secuencia es casi idéntica también con ellos, ¿sí? Con él, con el chimpancé específicamente, tenemos una identidad del 98.8%, ¿sí? Pero es importante tomarlo en cuenta porque, claro, ese 1% que lo diferencia marca diferencias anatómicas, fisiológicas y conductuales bastante importantes. Entonces, un porcentaje pequeño de diferenciación genética sí puede tener un efecto sobre características biológicas y físicas, ¿sí? Entonces, como ven, es un poco complejo el tema de qué tan significativa es la variación genética, ¿sí? Bueno, estos son datos reales de comparación de genomas humanos. Y ahí pueden ver que lo que dije no es mentira, ¿no? En promedio se observan 3 millones de diferencias cuando nos comparamos con el total. ¿Y quiénes tienen más diferencias genéticas? Pues los africanos y dentro de los africanos algunas poblaciones. Es tanto la diferenciación genética entre africanos que, por ejemplo, dos busquimanos, o sea, dos personas que hablen una lengua sana o paisana, pueden tener más diferencias genéticas entre ellos que un europeo y un asiático, ¿sí? O sea, un francés y un naponés. Tienen menos diferencias entre sí que dos africanos del mismo grupo, ¿sí? Y esto es consecuencia de esta historia de migraciones que llaman el signo Miguel, donde tenemos una inicial dispersión dentro de África, con ahora cada vez más documentada los fósiles que se han importado en el norte de África de gran antigüedad. Y después de este conjunto de variación genética se dio esta dispersión hacia afuera. Y esto es a lo que llamamos el efecto fundador, ¿no? De la diversidad genética de algunas regiones de África existe mayor representación en el resto de las regiones del mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que Miguel llamó un efecto fundador. Sería, por ejemplo, que hay un primer efecto fundador aquí, luego un efecto fundador acá, luego un efecto fundador acá, luego acá, y luego acá. De hecho, suponemos que la entrada al continente americano es uno de los últimos, es decir, de los más nuevos, de los menos antiguos procesos de efecto fundador. ¿Sí? Y el efecto fundador, o la pérdida de diversidad genética, hemos visto, o sea, ha visto en genética que es proporcional a la distancia geográfica respecto de África. Entonces, eso se toma como una prueba de esta historia de migraciones. De cómo sabemos, ya, de modernos, que si bien las primeras migraciones ocurrieron dentro de África, las más recientes, o sea, estos efectos fundadores deben haber tenido unos 50 mil años aproximadamente, aunque estas fechas no son exactas y cambian continuamente por evidencia. Otra cuestión importante, que lo mencionó Miguel, es que en ese proceso pudieron ocurrir eventos de hibridación, es decir, de mestizaje, con neandertales, no sabemos exactamente dónde, pero muy probablemente en Medio Oriente, en Europa, y en Asia, y las evidencias más recientes nos llevan a considerar la hibridación, incluso con otras especies, nombradas especies desde el punto de vista de la morfología y la paleontropología, como los emisobanos. Y como dije, en esta dispersión, aunque la norma es que había una relajación de la selección natural, también hay unos ejemplos muy particulares, pero interesantes, de adaptación biológica de selección natural. Un ejemplo concreto es los genes de la pigmentación de la piel, que sabemos que tuvieron un riesgo adaptativo en zonas donde la luz ultravioleta tiene una incidencia más baja. Entonces, en el norte de Europa hay variaciones genéticas que, desde el punto de vista evolutivo, recientemente, aumentaron su frecuencia y lo más probable es que haya sido una adaptación a climas donde se recibe muy poca luz ultravioleta. Entonces, tener una pigmentación más clara permite optimizar la síntesis de vitamina B, que es difícil cuando no tienes una suficiente exposición a luz ultravioleta. Lo interesante de ese ejemplo, al estudiarse esto genómicamente, porque esto no necesitábamos la genética como para saberlo, pero la genética nos dio un dato interesante, que este proceso de adaptación se ha dado varias veces en nuestra especie. Es decir, no se dio solo en Italia, se dio al menos una vez en Europa, pero también se dio en Asia de manera indefinida. ¿Por qué? Porque las variaciones genéticas implicadas son diferentes en los asiáticos y en los europeos. Y esto le llamamos convergencia evolutiva, es decir, por caminos diferentes, por historias diferentes, llegamos a la misma adaptación biológica. Esto también se ha observado, la adaptación convergente, por ejemplo, en el gen que nos permite digerir la leche. Digerir la leche, ya siendo adultos, en realidad es como una anomalía, porque ningún mamífero necesita digerir la leche después del destete. Eso ya lo sabíamos, y además es un ejemplo interesante de una adaptación a un ambiente o a un factor del ambiente modificado por la misma sociedad blanca. ¿Cuál es ese factor del ambiente? El que consumir lácteos es favorable desde el punto de vista nutricional, como la grasa, la lactosa y el calcio que aportan los lácteos. Pero eso se da solo en un ambiente ya de sociedades que domesticaron al ganado para aprovecharse estos lácteos. Entonces es un ejemplo de adaptación a un nicho modificado culturalmente con las sociedades urbanas. Y este proceso adaptativo se ha dado también de manera independiente, al menos en África, en Europa y en algunas regiones del medio ambiente. Sí, con genes, con el gen de la lactasa, en este gen llamado MC-MS6, que regula la actividad del gen de la lactasa. Otros ejemplos de adaptación son bastante conocidos desde hace más tiempo, como las adaptaciones genéticas a la malaria, que también son procesos de adaptación convergente, porque ocurrieron no solo en el occidente de África, sino en diferentes regiones del medio ambiente. Y bueno, en América tenemos algunos casos interesantes, como genes que tienen que ver a la dieta, un gen que tiene que ver con ácidos grasos, y un gen muy interesante para los antropólogos físicos, que es EDA, que es responsable de la característica de nuestros dientes, que observamos en las condiciones osteológicas, que llevamos el diente en forma de pala. Esto lo conocían los antropólogos físicos desde hace décadas, pero ahora se conoce la variante genética implicada en esto, y lo que no conocemos, y no hay forma de ponernos de acuerdo, es para qué demonios pudo servir esa variante genética, para qué, cuál pudo haber sido su beneficio o su ventaja a la práctica. Bueno, hay procesos más recientes, que se han rastreado con los datos genéticos, uno es el programa de América, no voy a hablar mucho de este tema, pero bueno, hace más de 100 años, es un tema central de la antropología americana, y es un tema que se sigue discutiendo hasta el día de hoy. Y tenemos estos problemas tecnológicos, de la morfología, que nos da un tipo de información, las evidencias arqueológicas, las herramientas críticas, que nos da otro tipo de información, los datos del clima, que se vuelven muy importantes para discutir el movimiento americano. Y ahora lo que se ha añadido esto, es un número reciente de datos genéticos, tanto de personas vivas, actuales, digamos, como de especímenes antiguos. ¿Qué tan antiguos estamos hablando de restos de aproximadamente unos 10.000, 12.000 años, en los cuales se ha obtenido material genético en América? Y bueno, respecto a las preguntas clásicas, que desde dónde vinieron, si era como un solo grupo, un solo contingente, varios grupos, etc. Pues en realidad no se ha resuelto prácticamente nada, pero hay un consenso, bueno, un consenso entre comillas, porque es bastante inestable, pero más o menos, o sea, que es esta idea de un proceso inicial de migración hace 25.000 años, que llamamos la migración hacia afuera de Asia, pero no quiere decir que en Prada América, quiere decir que se separaron, se aislaron de las otras poblaciones de la región, ¿sí? Y de manera interesante, y esto sí es como novedoso desde el punto de vista de la historia del problema científico por la América, se supone que existió una estancia, es decir, una pausa, en la que estas poblaciones quedaban aisladas del resto, pero no habían entrado al continente americano. Se ha dicho que esto ocurrió en Beríngea, que sería la región que actualmente ocupa el mar entre Siberia y Alaska. El problema es que Beríngea no existe, resuena a algo medio mitológico, pero es una solución que han encontrado los antropólogos, porque se han encontrado variaciones genéticas que compartimos todos los que tenemos en el signo antivamericano, que está presente desde el norte de América hasta el sur de América, y que no tienen los asiáticos. Entonces, la única forma de intentar justificar este patrón de datos es que estas poblaciones salieron de Asia, y en algún lugar, no sabemos exactamente si en Siberia, en Beríngea o en Alaska, se quedaron aisladas unos 5.000 años, quizás. Y eso dio tiempo a que tuvieran variantes genéticas diferentes de los asiáticos, pero comunes entre ellos. ¿Por qué debes hablar de que pudo ser aquí? Porque en teoría, como estamos hablando de una era de hielo, eso era realmente un puente de tierra, era un territorio, pues no había una interrupción entre Asia y América, lo que sí había después un tapón de hielo, que no les permitía, al parecer, pasar de aquí, y que desaparece un poco después, cuando otra vez aumenta la temperatura, distribuye el hielo, y el mar cubre el área de Beríngea, y se pierde también parte de las costas que actualmente están bajo el agua. Bueno, ¿cómo se ha visto esto? Hay diferentes estudios, yo les hago un poco de publicidad en los que hemos participado. Este es un trabajo del 2015, donde estudiamos diferentes poblaciones de América, y haciendo estos análisis de distancias genéticas, que es como contar las diferencias genéticas, y ver quién se parece más a quién. Y, pues vemos agrupamientos, bueno, aquí no se ve con mucha claridad, pero claramente lo que vemos es que todas las poblaciones americanas se parecen, a quien más se parece fuera de América, es a los chuchis y a los koriak, que viven actualmente en Rusia. Esto no lo debemos interpretar como que ellos son ancestros de los nativos americanos, más bien son sus poblaciones más afines actualmente, los ancestros realmente, solo los podríamos conocer a través de estudios arqueológicos. Pero de sus parientes actuales, que se han mostrado, es importante, hay un sesgo de visión, y a quienes les han fumado muestra, de esas poblaciones, ellos serían más afines. Esto se ha complejizado bastante con los últimos análisis de Aden Antiguo, pero bueno, creo que no hay tiempo para hablar de esto. Y bueno, la genética también se ha usado para estudiar procesos de migración y mestizaje más recientes, por ejemplo, los que ocurrieron desde la época colonial. Y se conoce más o menos un cierto patrón, podríamos decir, de mestizaje. Aunque se ha criticado que el mestizaje lo hemos significado en exceso, y nos referimos únicamente a los aportes africanos, europeos, indígenas, cuando en realidad el pozaico o el conjunto de poblaciones que han migrado es mucho más rico, mucho más complejo. Y los estudios genéticos en general reciben un significado bastante. Se han encontrado algunos patrones interesantes, no tengo mucho tiempo ahorita para detallarlos, pero por ejemplo, uno es que hay una diferencia entre cómo fue el aporte de estas formaciones europeas, indígenas y africanas, si lo que estamos viendo es la herencia patrilineal, es decir, la herencia por día masculina, o si lo que estamos viendo es la herencia por día femenina. La herencia patrilineal tiene un porcentaje mayor de herencia europea y la herencia patrilineal tiene un porcentaje mayor de herencia indígena. Estas son cuatro regiones de México donde se hicieron estudios. Esto es algo que se ha visto en otros lugares de Latinoamérica y que tiene una explicación en la democracia histórica donde en ciertos periodos casi la totalidad de los europeos que vivieron eran pardas. Y esto explica la simetría que vemos cuando estudiamos mandadores genéticos como el cronoso mayor y la ley de Mito Correa. Y un último, una última detalle que están dando los estudios genéticos que tiene que ver con selección natural muy reciente es, se refiere a algo que la total sandra que es la consecuencia de la adaptación a las epidemias que diezmaron a la población sobre todo a la población indígena durante la época colonial y que al parecer dejaron una huella al menos los mexicanos de lo que trata de este artículo en la región del brazo corto del primosoma 6 donde están los principales genes de la respuesta y los genes que me definen de infecciones. Y este es un detalle interesante y que es importante estudiar porque además esa región es la que caracterizamos cuando queremos tener una idea de la combatibilidad de los individuos para hacer el trasplante en los niños. Entonces son temas de nuestra historia que se vuelven importantes también a nivel clínico a nivel peligroso. Muchas gracias. 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 Gracias por la introducción y por la invitación. Nos vamos a saltar con que solo se deja para la política de computaciones y en la semana vamos a ver de la perspectiva o de cómo nos programamos cuando nos hicimos una construcción social. es decir cómo se vuelven nuestros aliados que nos hicieron un punto y cómo nos vamos todos a ver. Lo que sí vamos a hablar es cómo partir de 1492 cuando Cristóbal Colón llega a las costas de América con las cosas con América sino a la zona de las islas de América y especialmente cuando desde 1519 a hace 499 años Hernán Cortés y sus otros comienzos aliados por así decirlo las tropas con las que llegan dar pie a un evento realmente maravilloso. Estamos hablando de la interacción de sociedades diversas. No vamos a hablar si fue el descubrimiento del nuevo mundo si las cuestiones atroces se sucedieron después de las conquistas o ¿haces escuchar? Como les venía diciendo no vamos a hablar si se dio el descubrimiento del nuevo mundo o las cuestiones de realmente cuánto se hubieron afectadas las poblaciones antivas americanas por la llegada de contingentes europeos al continente americano sino de lo que vamos a hablar es en sí cómo a partir desde 1519 específicamente en América continental se dieron la interacción de dos sociedades con un desarrollo histórico sin igual. Hablamos de a través de rasgos la interacción de sociedades europeas y sociedades americanas con la niñas. Esto es nada más para resumir porque europeas para el contingente europeo nos estamos refiriendo más que nada a toda la interacción desde milenios antes de 1519 que se dio entre pobladores del continente africano pobladores del continente asiático y en sí todos los pobladores del continente europeo. Hablamos del contingente americano pero nos estamos refiriendo en sí a todas las culturas y los grupos sociales que se desarrollaron aquí desde el inicio de las grandes civilizaciones pero además de que en 1519 se da esta interacción de sociedades se da algo aún más maravilloso porque donde viaja el humano viajan sus microorganismos patógenos es decir sus enfermedades y además todas las teorías toda la concepción cultural que ha creado durante milenios para hacer frente a estas enfermedades en otros términos su sistema médico es por lo que realmente en el siglo XVI desde finales del siglo XV lo que tenemos a parte de la interacción de estas dos grandes sociedades o contingentes es realmente la unificación del planeta por medio de la enfermedad es decir durante milenios la interacción entre individuos de Asia de África convergieron en Europa a partir de finales del siglo XV estos con los viajes de exploración y después con la conquista del continente americano van a pasar propiamente a América pero no nada más es llegar a todos los microorganismos patógenos de Europa de Asia y de África al continente americano sino que ahí viene la otra parte o a la llamada Avernanza del Monte Sur los patógenos del norte de América los patógenos del norte sur de América igualmente van a tener como puente de entrada al viejo mundo en Europa y a partir de ahí se van a empezar a desplazar no nada más a la parte ibérica sino también a Asia y África es decir hay un intercambio de micropanio en los patógenos maravillosos debido a todas las diferencias comerciales en la navegación que se empiezan a dar aquí hay una gran maravilla y aprovechando que hace unos meses nuestro presidente habló de si debíamos o más bien se deberían exigir un perdón y una disculpa por parte de esos individuos debido a todo el destrozo y a toda la muerte que hubo cuando llegaron el contingente europeo a la parte continental de América en 1569 es decir realmente hubo una gran mortalidad debido a los 500 individuos que llegaron cuando Hernán Cortés en 1519 podemos hablar tal cual de una leyenda que era para las enfermedades que se dieron es un hecho de que hubo grandes epidemias de que terminaron y asmaron fuertemente a la población latinoamericana del caso específico del peligro eso es completamente cierto solo que no podemos decir que solo el contingente del artigo americano mexicano se había afectado hablamos de este contingente porque era el más numeroso pero si lo comparamos con el contingente europeo para 1521 no había más de mil españoles en México podemos hacer una referencia podemos conocer el número de individuos que murieron ya fuera por amidiasis ya fuera por parásitos ya fuera por los grises ya fuera por E.coli incluso ya fuera por malaria o fiebre amarilla endémicas de la zona de Veracruz desde épocas ancestrales desde que se empieza a popular el continente americano aún así los datos y los números de personas o de espaliones fallecidas por estas enfermedades es prácticamente nudo si se compara con el contingente americano por lo cual esta leyenda negra es decir la afección y la fortandad en los contingentes poblacionales no nada más fue fuerte o grande en el contingente americano sino también fue en el contingente europeo nada más que de nueva cuenta por los números poblacionales sale o es más reduciente las fortandades que hubo en la población americana y no tanto en el contingente europeo o incluso en los otros contingentes que llegaron junto con los españoles ¿por qué? porque normalmente y como lo dijo Víctor hacemos referencia a pobladores españoles o europeos y africanos ¿y qué es lo que pasa con los japoneses? ¿qué es lo que pasa con los chinos? ¿qué es lo que pasa con los rusos? ¿qué es lo que pasa con los árabes? llegan distintos contingentes con estos o estos los contingentes profesionales que no vamos junto con los europeos realmente lo que sucede en América a partir de 1519 es si se da una mezcolanza maravillosa entre mejor los patógenos así como con seres humanos pero es aún mejor porque se van desarrollando sistemas de pensamiento los cuales les permiten a esta nueva nación y a sus pobladores confrontar y desarrollar métodos intelectuales para frenarlos es decir se crea un buen pensamiento médico para hacerle frente a las enfermedades aquí nos vamos a detener un poco porque normalmente y les pongo de ejemplo esto ahora ya tengo la voz hermosa y que nos va a venir a la humanidad nosotros hablamos de la influencia ¿y qué es la influencia? la podemos describir como un virus ¿de dónde viene ese virus? o ese virus que ocasiona es decir los síntomas dependiendo del tipo de virus va a dar una inflamación de los alveolos o simplemente va a dar una inflamación de los cornetes nasales que va a tener una producción de moco excesiva o incluso va a cerrar vías aereas respiratorias ok eso es una enfermedad las enfermedades están ahí en la naturaleza esperando para empezar a afectarnos las enfermedades en sí si bien son parte un elemento biológico también son una construcción sociológica las enfermedades no existen si nosotros no las construimos tal cual las nombramos en enfermedad es decir nosotros podemos hablar de influenza aparte de que se identifica el virus característico que va a dar ya podemos hablar indistintamente de los distintos tipos de virus que existe la SSP que existe el C que existe el C hubo dos otros y además de los antígenos de los autotipos que tiene entonces nos referimos a un tipo de influencia específico que el virus en sí no genera enfermedad ejemplo la gripe aviaria la gripe asiática estamos hablando de la gripe aviaria y caso específico de la que se vio o la que se vivió en México en el 2009 estábamos hablando de la influencia H1N1 ese es el virus pero es una enfermedad que es es la influenza es decir es toda la parte teórica que los científicos o un grupo de expertos va a construir en base el soparato teórico para entonces ya poder hacerle frente a algo que está ahí en la naturaleza que si no se le nombrara que si no se le clasificara entonces no se pudiera hablar en síndrome de enfermedad bueno bueno ¿por qué les pongo este ejemplo? porque justo cuando se da la interacción entre estas dos grandes sociedades distante europea como americana a partir de 1519 lo que se va a presentar que conocemos como enfermedades es un instructo es decir la reinterpretación de los fenómenos naturales biológicos en base a los sistemas médicos que estos dos grandes contingentes tenían por lo cual tenemos enfermedades nuevas para una población nueva que no podremos llamar una población coloniada una población de la de la España ¿por qué? porque realmente lo que ocurre con un médico y también para la construcción de las enfermedades desde 1519 hasta 1560 es realmente un desbarco estrella en lo que hoy estamos viendo como el sólido de la Ciudad de México porque trata de interactuar los aparatos teóricos médicos de la sociedad ibérica con los aparatos teóricos médicos de la sociedad mexica y va a salir una verdadera pregunta ninguno de los dos sabe confrontar las enfermedades que están llegando por el parte europeo ni tampoco las enfermedades que está sucediendo la población europea y que son propios del contingente americano va a surgir un tipo de medicina a la cual conocemos como la medicina de la conversión que va o que nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son los microorganismos patógenos que están afectando a la población pero además el constructo de enfermedad aparte de este constructo entonces se van a desarrollar distintas terapéuticas es decir herramientas de confrontación y es con esto con lo cual nosotros ya podemos conocer más a fondo cómo se fue la interacción epidemiológica a partir de las migraciones o de las exploraciones europeas en el continente americano del siglo XVI podemos decir también derrumbando un poco esto de la leyenda negra es decir las enfermedades que dismaron la población americana a partir del siglo XVI que las enfermedades no nada más son los microorganismos patógenos que llegan en efecto es bastante curioso porque si nosotros hoy en día que no sé si no sabemos no sabemos pero tenemos la gran fortuna de estar invadidos de la bacteria de la tuberculosis si la bacteria de la tuberculosis tuviera la fortuna de brillar en la oscuridad no necesitaríamos el cristal de los nuevos mismos seríamos fluorescentes entonces podríamos brillar y seríamos hasta eso un país bastante ecologista pero ¿de qué depende? que nosotros es decir que cada uno de nosotros no tenga los síntomas de la tuberculosis caracterizado más que nada por el andar escupiendo cristianas con sangre o enfermas negras con sangre depende muchísimo de la cultura que cada uno de nosotros tiene ejemplo más específico los patrones de comportamiento es decir el aseo que nosotros tenemos la forma en la que nos alimentamos la interacción en sí que tenemos con otros individuos de qué más depende de la organización social de qué más depende del vestido de vida y de vivienda que nosotros habitamos es más común que se presente la tuberculosis en comunidades rurales que en la ciudad y en las ciudades se va a presentar en las zonas marginadas pero en todo las enfermedades se van a presentar dependiendo de la migración del ser humano es decir de los patronales de migración volviendo al caso de la tuberculosis ¿cuáles son los estados donde la tuberculosis es endémica? Miguel nos dice que los más pobres ¿cuáles son los más pobres? ¿podemos hablar de los 30 amigos? Chapalco, Oaxaca ¿cuáles son los más pobres? 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 ¿podríamos decir todo México? en sí los estados donde la tuberculosis es endémica siendo Veracruz y Chavis específicamente se han dado hablando específicamente de la Ciudad de México, cada y ahora que se están dando los desplazamientos poblacionales en la Sierra de Chiapas debido a los problemas que tienen como los paramilitares y los grupos narcotraficantes, así como los manos al matruchas, cuando los indígenas se vienen a refugiar a la Ciudad de México, que normalmente se alojan en la zona de Tepito o en las zonas preocupadas del DF, se están dando brotes de tuberculosis. Es decir, sí puede haber muchísimos aparatos culturales de los seres humanos, pero realmente el microorganismo patógeno y en sí la enfermedad se va a expresar en una función dependiendo de los tipos de migración o los tipos de camino que tenga el ser humano en el cual se está adhojando y en el cual se va a expresar y a partir de ahí se va a dar un hormonaje. Para ejemplificar más, ¿qué es lo que ocurrió en el siglo XVI? Esa parte de la llegada del contingente europeo al continente americano. No podemos hablar que solamente las grandes enfermedades con un carácter epidémico fueron las que diezmaron a la población. Para ejemplificar esto, vamos a tomar el testimonio de Fray Motolimia. Motolimia nos habla de que hubo entre 1520 y 1560 10 enfermedades. Solamente tres de estas son inhibidas a una bacteria o a un virus. Las otras son cuestiones sociales. La primera gran epidemia que se vivió en la Nueva España o en la colonia ibérica, en América, venciendo la viruela en 1519-1520. La segunda se da diez años después, en 1531, y se desgazará. La tercera vive siendo el hambre. ¿Por qué el hambre? Hay falta de nutrientes, hay falta de ingesta de alimenticia, por lo cual se vienen dando problemas en el metabolismo. La cuarta, la cuarta es una verdadera maravilla. Los calpisques. La epidemia o la plaga de calpisques. ¿Qué son los calpisques? Vienen siendo africanos, esclavos africanos, a los cuales los patrones españoles les ceden un cierto poder para controlar a los indígenas que estaban bajo su encumiendo. Estos se van a desquitar con los indígenas por todo el azote, por toda la esclavitud que están sufriendo y van a hacer con manzaña que los indígenas obedezcan todo lo que los españoles están diciendo. La quinta plaga viene siendo todo el trabajo de explotación al que sufren o al que estén afectados los indígenas por tal de pagar los grandes tributos y los servicios que les exigen la corona ibérica en el territorio de España. La sexta plaga, las minas de oro. La fiebre de oro es la que vuelve loca al ibérico medieval que llega con la idea de promesas a sacar como el planta de estas nuevas tierras. Por lo cual no importa que los indígenas se mueran buscando estas minas o estas venas de oro y de plata. Al fin y al cabo hay muchísimo más en esta tierra común. La séptima gran plaga, la edificación de la gran ciudad de México. No nada más se destruyen los antiguos templos de los mexicas, sino que también la misma corrupción indígena se ve obligada a cargar todas estas grandes piedras y empezar a construir los edificios medievales en los cuales van a resguardar los ibéricos, sino que también se empiezan a deforestar las zonas aledañas a la laguna y esto que ocasiona que desde 1525 hasta 1610 se den cada año tormentas de arena por las zonas desforestadas. La octava plaga, los esclavos de las minas. Mueren miles y miles y miles de indígenas desde que se descubre la primera mina. ¿Cuánto se descubre la primera mina en Taxco? Esa es la verdadera para mí. La primera mina o más bien la primera beta de plata que en Taxco se descubre en 1523. A partir de entonces es cuando empieza una sobreexplotación del indígena con tal de hacer al español rico. Esto está relacionado con la nueva plaga, los servicios de las minas. Si bien los indígenas están trabajando para que el español se haga rico, muchos otros indígenas que están encomenderos van a tener que llevar alimento así como animales sin importar las jornadas de trabajo con tal de poder sacar la mayor cantidad de plata. Y finalmente la décima plaga, todos los guardos o los grupos en los que se divide la población indígena con tal de obtener beneficios de las riquezas tanto territoriales como humanas que les está dando como nuevo con el medio americano. Es decir, estas diez placas de las que nos habla motolinear, no todas son las enfermedades ni europeas ni oceánicas, no africanas ni esto de la población indígena, sino que son los medios de producción, son cuestiones culturales y sociales las que ayudan a que se dé este descubramiento de América, pero no nada más de la parte nativa, sino también del contingente externo como de nosotros, es decir, de ibéricos, de africanos y de acérdicos que llegan. En sí, ¿cuál viene siendo la condición o la situación epidemiológica de la Nueva España o de la América Continental, específicamente de lo que hoy en día es México, a partir de 1521? Bueno, como ya les mencionaba, la primera epidemia que vamos a tener es en 1519, el vino, tengo el vocablo náhuatl, pago y sáhuatl, es decir, virulidad. Esta es una historia que a todos nos maravilla, ¿por qué? Porque cuando el partido de Narváez llega a apresar a Irmán Cortés, uno de sus esclavos es un africano que se contagia en Santo Domingo de Viruela, viaja a Cuba y después lo mandan para México. Y es ahí en el transcurso desde Veracruz hasta la capital de Ternochtitlán que va contagiando a los indígenas y será una de las peores y las primeras epidemias. En 1821, tenemos otra epidemia de Virulidad y este es aún más fascinante porque ver Matías del Castillo nos lo narran cuando finalmente ya entra el contingente ibérico con las caltecas por la calzada de Tratma para reclamar a Ternochtitlán y ven los cuerpos tirados en las grandes calzadas cubiertos de grandes ronchas debido a la victoria. en 1531 tenemos la tercera gran epidemia diciendo de Sarampión y un jabón de Sábal de Pitón esta es aún más curiosa porque es un español procedente de Sallamancara que se contagia de Sarampión en Cuba y de ahí viaja a Veracruz y en el transcurso que hace hasta la capital va contagiando de nueva cuenta diversos indígenas. En 1545 tenemos una de las grandes epidemias las cuales sigue siendo un enigma en la cuestión epidemiológica de la historia de la medicina mexicana la epidemia de Comodís caracterizada por hemorragias masales de todos los individuos que enfermaron y que además no sólo fue todo al contingente antiguo indígena americano sino que también hispanuales africanos asiáticos muros se vieron afectados. En 1550 tenemos una epidemia de parodiditis es decir de paperas es difícil distinguir a qué se está refiriendo paperas porque no es lo mismo que hoy en día conocemos como una inflamación de los gatos y un fábricos de la muera sino puede haber inflamación de estos gatos por distintas razones. 1563 tenemos una epidemia combinada de sarampio con Comodís y dos síntomas son parecidos a Comodís de 1545 1566 1575 tenemos respectivamente entre las dos epidemias de Comodís y casi para terminar el siglo tenemos una otra epidemia de sarampio. Estos son los grandes eventos epidémicos pero en sí ¿de qué se enferma la población de la Nueva España en este primer siglo? Bueno el continente americano no va a dejar inunde a la población europea ¿verdad? De las primeras enfermedades además la llamada la venganza de la bautizuna es decir enfermedades parasitarias yo sigo manteniendo que todos los mexicanos somos inmunes a las grandes enfermedades del mundo ¿por qué? por la gran cantidad de las personas específicamente de bacterias todos nosotros nos hemos enfermado con una insuposición bacteriana por acompañamiento tracoso en cualquier lado específico de los de dentro después de eso si uno va por ejemplo a asna donde también hay bacterias que se transmiten o que se expresan en el ser humano a partir de la ingesta de alimentos creando por experiencia propia lo único que uno va a tener es un durante una semana una serie de problemas digestivos y después de eso no hay ningún otro problema en cambio si a uno le pregunta o le pide a un demorfero que se coma unos tacos aquí simplemente en el Zócalo y después de tres semanas vive para contar la experiencia y va a ser un gran realmente significa que ese europeo tiene buenos años tiene una mezcla europea no están hechas para sobrevivir con esto es por lo que el continente americano le va a regalar al contingente europeo su primer regalo va a haberlo conquistado y dominado la ley de la dioses es decir una enfermedad parasitaria que se transmite por la picadura del bosco que más le propone o que más le regala la tripa los homias es decir de nuevo cuenta con un parásico que se transmite por la picadura pero en este caso de un insecto es decir de una puente de nuevo tenemos las infecciones estomacales ambiasis amando poder salmode las amando poder es porque se comían todos los hombros y por eso tenemos en las crónicas que narraban que de repente le salían vascas o influencias blancas con rojas es decir tenía diarrea con anglicis sí es un modo orgánico esta enfermedad maravillosa que está teniendo un repunte a partir de que la bacteria se ha vuelto resistente a los antibióticos el hambre y la fatiga solamente las enfermedades comunes que por la gente europeo va a sufrir a lo largo del siglo XVI y que es ¿cuáles eran las enfermedades comunes de los indígenas ya que se insta ahora la colonia de la Nueva España tenemos varios problemas para estudiarlas ¿por qué? porque los registros indígenas principalmente mexicas que nos llegan hoy en día los síntomas los toman como enfermedades entonces nos muestra gran trabajo conocer cuáles eran sus enfermedades cotidianas no lo que sí podemos distinguir procesos femeniles es decir eran comunes las fiebres la razón o la causa de estas fiebres es bastante desconocida había procesos respiratorios tanto Europa África Asia América comparten algo maravilloso la tuberculosis entonces eran bastante comunes y después de la conquista México tanto suítano en el cual se llama depresión del sistema del mundo y por qué por la destrucción de los apartos culturales de la sociedad se presenta con mayor fuerza la tuberculosis de la población con lo que tenemos tenemos registros históricos que señalan una flema saldiculenta en brusca es decir la típica flema o expulsión de moho acompañada de sangre sangre fresca o sangre coagulada tenemos tenemos también procesos digestivos no nada más los españoles se enfermaban de los piscis de neidias y de los hormonales también los mismos indígenas pero los indígenas como habían convivido con estas enfermedades desde varios mil años antes conocían perfectamente y aquí vienen los tips o así después de esta charla se van a comer unos tacos de comer tortilla calcinada la tortilla negra es decir el maíz negro mata las lombrices y además mata la salud ya la control té es de pasote un té de pasote bastante concentrado hace que se expulse toda la lombrices y se quiente todo el apartado digestivo y no sé qué comer realmente después problemas urológicos los seres humanos siempre y no es nada más para el regreso hemos parecido de malas piedras tanto río como de cinturón tanto europeos como americanos es decir un chicas tenía varias prácticas para destruir estas piedras se pueden ir por el dueño de un europeo y cuando no lo recomiendo porque es meter una aguja en la uretra y empezar la mantilla mientras cuatro sujetos te ganan de las extremidades obviamente para que no tardes de bambilarte o optar por el método indígena mexica el cual es una semana tomando té de hierba de san juan la misma hierba que se ocupaba para acuérdicar los síntomas del humor orgánico y con eso entonces van a sentir ciertas molestias al momento del inar pero es subjetiva porque va destruyendo los ángulos entonces se llama la necesidad de andar viviendo nada por dentro problemas psicológicos las mujeres mexicas como las crónicas padecen que tenían grandes problemas de hambre no reales y sin falta de menstruación además de problemas para conseguir tenemos que considerar que estos registros vienen dados por la visión europea obviamente una mujer en situación desclare de dominio va a ser todo lo posible para menstruar y no conseguir problemas dermatológicos debido al clima que se vivía no solo en los suelos de México sino en todo México específicamente en el área de la visión América vamos a encontrar diversos enfermedades dermatológicas que van desde llagas y también que van desde postermas hasta diviesos que vienen siendo los diviesos tal cual es cuando ya se empieza a desvellejar la piel porque por los principales y para terminar esta parte problemas populares las cataratas y las nubes no es una enfermedad que hoy en día sea común se viene presentando incluso hay registros que desde los mayas es decir son enfermedades por todos los parásitos y por las condiciones ambientales que son comunes en la población mexicana hay una enfermedad que que ha causado grandes sonor de distintos médicos y de distintos historiadores se le conoció en un inicio como el morbo o mal dependiendo el historiador dependiendo el médico dependiendo los intereses políticos el mal francés el mal napolitano el mal castellano o el mal americano desde 1495 un historiador italiano narra que aquellos navegantes que acompañaron a Cristóbal en su viaje de exploración y regresan a Europa empiezan a presentar llaves en genitales y manchas rojas en las palmas de las manos después empiezan a presentar manchas negras en la punta de la nariz y en las puntas de los dedos en las huellas anticales todo se piensa o más bien a partir de estas inscripciones se le empieza a llamar el mal napolitano o el mal napolitano ¿por qué? porque los portugueses estaban teniendo un conflicto bélico con el reino de Nápoles entonces vamos a echarles la culpa al reino de Nápoles y por ejemplo el mal negruco o el mal napolitano ¿qué es esta enfermedad? hoy en día la conocemos como sífilis la sífilis es una enfermedad bacteriana debida al termónoma pálido que principalmente o únicamente se transmite por contacto sexual esta enfermedad ha generado un gran debate de si es africana o es europea durante muchos siglos se consideró que era una enfermedad típica del continente americano como uno de los primeros que fue esta exploración se había llevado al continente europeo después los americanos trataron de hacer toda una reestructuración es decir distintas investigaciones para que evadicarse el estigma de que la sífilis era originaria en América los últimos estudios es decir desde 1980 hasta 2014 es lo que dice la materia actual de la sífilis es decir el terreno no pálido es una combinación del ADN de dos bacterias tanto en el continente americano como en el continente europeo tenemos dos terponemos dos terponemos a partir de 1492 cuando los terpenos llegan a las islas del Caribe por todas las violaciones que se dan van a propiciar a que las dos bacterias de ambos continentes interactúen muy genéticamente y se expresan y se expresan en la bacteria o en la enfermedad que hoy en día conocen los ojos tres es decir la sífilis no es una enfermedad ni propia de América ni propia de Europa es una enfermedad tal cual que se debió o que podemos decir de una manera romántica se originó a cualquier interacción de los hermosos mundos debido a la obra en esta imagen tenemos a uno de los exponentes de las primeras representaciones de la sífilis es un cuadro de Rembrandt en el que está representando el pintor Gerard y Gerard muestra ya el estado terciario de la sífilis es decir cuando ya se está viendo afectar nariz y labios ¿por qué? porque la bacteria ya viajó corto a ver ya se instauró en músculos y ya está afectando todo el tejido blando a punto de ingresar el tejido ósea de hueso no es una enfermedad como siempre lo digo no es una enfermedad ni rápida el individuo desde el momento que se contagia hasta que muere puede pasar entre 25 y 30 años desfigurado en combates bastante solos para concluir esta presentación en sí fue para señalar que invariablemente a donde va el nombre a donde se mueven las migraciones siempre van a ir acompañadas de los microorganismos y de las enfermedades propias de cada región lo que ocurrió en América a partir del siglo XVI en efecto fue la unificación bacteriana del mundo en esta parte del mundo se unieron los microorganismos de los grandes continentes se unieron los microorganismos que experimentieron crear distintos sistemas inmunes naturales a las poblaciones así como crear todo un aparato teórico para confrontarlas es decir crear sistemas médicos pero son partidarias dentro de una leyenda negra la población americana se dismó no solamente por las enfermedades se dismó por todo un aparato por toda nuestra operación de métodos de producción y métodos de gobierno que se fueron modificando a lo largo de los tres siglos de explotación o de colonización europea en América y además no solo la población nativa americana se vio afectada la población europea la población africana la población asiánica de la terrasco también se vio afectada y se vieron derramados sus números en el movimiento africano y de esta interacción es realmente maravilloso porque en la parte de América del mundo vienen siendo las enfermedades bacterianas y parasitarias mientras que el aporte del contingente europeo que engloba poblaciones africanas asiáticas y europeas fue el regalo de los virus y de ciertos parasitos además lo que podemos decir es que se dan nuevas afecciones por la interacción entre ambos continentes por las respuestas de los sistemas inmunos de los individuos y definitivamente esta gran maravilla que viene siendo la migración que nosotros hablamos como la tarifista del contingente europeo hacia el contingente americano viene dando algo maravilloso la formación de nuevos microorganismos patógenos la creación de nuevas enfermedades y ante todo el desarrollo de nuevos sistemas teóricos o sistemas veñigos para hacer de frente tanto a estos microorganismos como a estas enfermedades eso sería por favor muchas gracias vamos a abrir un espacio por si existen preguntas del público hacia tu comente alguna pregunta alguna pregunta si no para estar que esto se está grabando el evento de que solicitamos la gonorrea no es la gonorrea no la gonorrea hay gonorrea tanto americana como gonorrea de hecho en europa se tienen tratados médicos para repelir la gonorrea desde el siglo IX y aquí en américa estudiando principalmente el codice de la cruz badiana se conoce que la gonorrea también ya estaba presente antes de que llegaran los europeos pero para el contingente americano lo que se aplicaba era la hierba de San Juan tiene un antibiótico bastante bueno el cual se llega con toda la gonorrea así es que sigan comprando la hierba de San Juan con todas las cosas alguna otra pregunta sí bueno no hay más que que no sabe con eso si bien la doctora hizo mi presentación al inicio de esta mesa el área de estudios y yo se llanto con la física el área en la que más fácil y más me ha desarrollado es la medicina no es para en el siglo XVI entonces haciendo revisión de tratados médicos y herbolarios tanto europeos desde el siglo que se han hecho desde el siglo X hasta el siglo XVII y en el caso de México es toda la producción que se empieza a dar desde el 1545 hasta 1680 además de cierta convivencia con herbolarios y duraderos tradicionales de cierta convivencia este por favor que seamos breves para que seamos breves para la otra misa aquí la pregunta ¿por qué lleno de San Juan? porque se le llama la lleno de San Juan ahí hablamos de la pescolanza o de la inundación que hubo cuando llega el conviviente del mérito europeo a México muchas de las plantas que conocemos la lleno de San Juan en el paso del siglo XVI hasta el siglo XVIII tuvo un nombre de un sábado se les comunica todos los nombres referentes a los dioses o a las delidades y se van a sustituir por delidades cristianas es por eso el nombre de la llena de San Juan se me acaba de perder de los tengo unos minutos si se lo recuerdo se lo digo primero vamos a hablar de la llena de la llena de la llena de la llena de los comentarios de los comentarios que bueno los felicito a los pies excelentes pero yo creo que los otros se habla de la mortalidad y la purista se unida de la mortalidad de los que le ganó a las autoridades al mandato de las plantas que fue la inquisición la inquisición tiene más muertes en sus plantas que ni las enfermedades que ni sus madras yo nunca oigo hablar de eso cuando se habla de mortalidad en el continente americano la otra cosa que quisiera comentar es que hay que tener mucho cuidado con el nombre de la ciudad de la ciudad la tierra de San Juan en el norte es un que es diferente a la tierra de San Juan que se llama pisiones una locura y la otra puede causar obesidad hasta muerte entonces no se puede hablar de las plantas nada más por el nombre común se tiene que saber cuál es el género y el aspecto porque si no podemos envenenar o entonces entonces en cuanto a saber que no grenaba y desde luego el género de la planta ya nada más entonces comentar en cuanto a las hierbas que no están en cuanto a las hierbas con el desierto en sí esta exposición y los medicamentos médicos se centraron en el centro de lo que actualmente es México entonces es una tradición mexicana que si tiene usted toda la persona de la hierba de San Juan en chapas de San Cristóbal en la casa y en las cascas ya me ha pasado lo vuelve a ver con cara de a quien quieres matar y es en cuanto al que es cierto es cierto y es igual fue bastante muchas cosas esta situación debo ser apagado y en cuanto a la Inquisición sí es completamente cierto la Inquisición sí tuvo una gran planta pero también tenemos que distinguir una planta hacia qué sector porque incluso en la Nueva España la Santa Inquisición se centró más ya a partir del siglo XVII en perseguir a todos los conversos es decir todos los ex judíos que se habían ido a refugiar a la parte norte del país en la parte centro de México no tenemos tanto sí que llega a haber ciertos juicios inquisitoriales pero hacia curanderos pero también curanderos inmédicos o curanderos mestizos no tanto indígenas a la indígena sí se le deja actuar porque seamos honestos pese a que se crea la catedral en medicina y se empiezan a formar médicos en la Nueva España el contingente médico no es tan grande por lo cual la población sigue recorriendo al médico indígena tradicional por lo cual no es tanto los castigos ni la importancia que hay hacia los indígenas como a Dios pues agradecemos a la mesa por su participación damos cinco minutos de receso para que puedan mirar a todos a todos a todos a todos a todos a todos en México Estados Unidos reflexiones contemporáneos con